buenas qué pasa tático bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción faith le pido adiós oficial vídeo chicos ha sacado un nuevo ep ya el último de este año 6 6 2 y se viene con unas colabos que yo me he quedado loco pero me he quedado flipando he querido traer este tema porque es que literalmente cuando me dijeron que iba a hacer un tema con dj premier digo pero esto no puede ser verdad no puede ser verdad que no lo sepa dj premier uno de los productores más aclamados del rap de la historia dj de gangstar con gurú pero una eminencia una eminencia a la peña que le gusta el rap pues obviamente pues yo que sé hacerte una colado con dj premier es como no sé no sabría no sabría ni qué ejemplo poner no sabría ni qué ejemplo ponerlo y por eso me parece curioso pues eso café es un artista así pues de reggaetón por así decirlo no y dj premier es puro rap entonces pues no sé no sé hermano está esta canción vista colaboración pues lo más loco o de lo más loco que yo creo que va a salir de este 2022 obviamente si si lo han hecho es por algo obviamente si lo han hecho es por algo y por nada por eso quería traer esta primera reacción también hay otra colabo con jory boy que también la quiero otra vez 100% si le hay muchísimo apoyo a este vídeo traigo también la otra si llegamos a 500 likes bastante fácil traigo en cuanto lleguemos la de jory y si queréis pues mañana reaccionamos al ep en twitch al ep completo como siempre hacemos así que nada chicos pues nada vamos a ver qué es lo que con lo que nos encontramos faith le pido adiós con dj premier de su nuevo ep 6 2 vamos a darle a ver qué tal no sabéis lo loco que es esto te lo juro no sabéis lo loco que es esto lo juro por dios que no sabéis lo loco que es esto no sabéis la puta locura que esta colaboración bueno esto me por mano me recuerda cuando yo descubrí gangstar por primera vez no sé sería como 2006 2007 para que mirar que entraba leyenda abro leyendo si mañana no estoy lo de primo lo hice porque también es como sube que llegue a dj premiar para mí al primo si mañana no estoy quédate con toda la noche que hablamos por el celu que hicimos el amor que manejamos por la calle en el marcho tú mirándome y yo diciéndote amor que hacemos hoy te juro que aquí no me voy en una nota pensando dónde estás que se va a encontrarte que rico bailar contigo otro reggaetón pero esto es lo más guapo que ha hecho fade por lo menos en 2022 esto es lo más guapo que ha hecho fade hermano y y para mí con muchísima diferencia de los segundos que puta maravilla chaval que puta maravilla brother que puta maravilla hermano la verdad que con esto le calla la boca a todo el mundo que dice que todos sus temas son iguales hoy te juro que aquí no me voy en una nota pensando dónde estás que se va a encontrarte que rico bailar contigo otro reggaetón y no tenía el gistro te di un beso y sonaba la intro hey ese día todo fue distinto la disco oscura como el vino tinto yo sé que a veces la cago hablando te pedes que afuera hay muchos cabrones roncándome todo esto culo like que ando me y tú eres la única que yo quiero estar chingándome le pido a dios todas estas culos like que ando me y tú eres la única que quiero estar chingándome lo he querido para antes de que rompiera porque bro te juro por dios que este trozo este trozo primero claro como coño me iba a esperar yo que fade se fuera a hacer un tema con dj premiere y fuera a sacar este registro pero impresionante no te pido a dios que te cuide que si me voy que te cuide que sea la rica respire que lo nuestro nunca pide que sea no te amo que hacemos hoy te juro que aquí no me voy hermano eso es crache eso es crache chaval eso es crache el loco vamos a repetirlo pero cien por cien no te amo que hacemos hoy olvídate olvídate te juro que aquí no me voy buenísimo compadre buenísimo brother buenísimo loco buenísimo hermano creo que tú has sido mi primera mujer ninguna gata me ha hecho de lo que tú me has hecho ver la felicidad no tiene precio pero tiene tu mente tú siempre me dices saló y ellas me arrepiento de ni chimba tú siempre me dices saló y ellas me dicen fade como diciendo tú eres la única que me conoces de verdad por mi nombre de verdad no que salomón pero esa barra muy buena una gata me ha hecho de lo que tú me has hecho ver la felicidad no tiene precio pero tiene tu mente tú siempre me dices saló y ellas me dicen fade no me arrepiento de ni chimba si me voy mañana acuérdate que tu sonrisa bebe la más linda no quiero estar con otra chimba que si te falto no quiero que te rindas le pido a dios que te cuide que si me voy que te cuide que sea la rica respire que lo nuestro nunca pide que sea leal como la mafia y que nunca te mediré bro pues ese es el puto mejor tema de fade no me escucha todos los temas de fade pero no concibo que haya un tema mejor que esto o sea de verdad eh no concibo que haya un puto tema mejor que esto eh y sabéis que yo tampoco es que sea ultra fan de fade no pero pues chaval o sea el contraste de fade así en su versión más rapera no con dj premier pero que siga sin ser rap porque no sé cómo explicarlo me parece una maravilla wow el piano bro el piano el piano el piano el piano y que pasada que todo el videoclip otra vez vuelva a ser en torno al color verde los láseres de las pistolas verdes la estatua de libertad que se ve como de juguete en el coche verde la sudadera verde bro sabe muy bien jugar con los colores bro el verde ya se lo ha adueñado él yo ya veo verde y digo fade el diamante verde las mariposas verde que bonito sería hermano que este tema sirviera para que la gente escuchara gangstar a ver no tiene nada que ver un grupo de rap de los noventa super hola school de pues ya estados unidos pero que bonito hermano que la gente después de escuchar este tema que sepan que el producto ha sido dj premier pues yo que se le echaran un ojo a gangstar bro se lo voy a descubrir maravilla si os gusta el rap claro que pasada que pasada te lo juro que ha pasado hermano me ha encantado me ha encantado pero pero de verdad de verdad o sea me voy a matar el tema ahora mismo en la playlist aquí perfecto mira lo que he dicho está toda la libertad verde que pasada hermano que guapo increíble increíble te lo juro impresionante impresionante han hecho una sinergia han hecho un combo han hecho chaval es que yo nunca había escuchado a fade en este registro jamás jamás sí que es verdad que su último disco pues bueno no me gustó demasiado porque los temas que ya había sacado la verdad que estaban guay pero el resto pues me parecían muy iguales muy monótonos pero bro esto es totalmente distinto esto es totalmente distinto esto es donde de verdad dice cojones este artista sabe este artista es un artista es un artista porque sabe salir de su registro juntarse con literalmente una persona que súper contraria por así decirlo a su estilo y hacer este pedazo de tema bro increíble me quito el sombrero así que nada chicos ya sabéis si llegamos a 500 likes subo la de yori la de juqueado y nada hermano que qué pasada y mañana reaccionamos a las nueve y media a six do al trabajo completo vale espero que os haya gustado la reacción suscríbete si no estás suscrito déjame un very good like y un comentario ya está nos vemos la próxima sea bueno pasan cosas chau chau chau